Los países más felices del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los países más felices del mundo? La felicidad es un tema que a todos nos importa. Y aunque la percepción de la misma es ciertamente subjetiva e individual, la verdad es que existen una serie de factores que son un común denominador para que los individuos que componen una sociedad se definan como personas felices. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas creó en el año 2012 el World Happiness Report, un organismo que se encarga de medir y analizar cada año los niveles de felicidad de las sociedades de más de 150 países. Este informe se basa en criterios como el PIB per cápita, la esperanza de vida, la libertad individual y el nivel de corrupción para hacer un ranking de los países más felices del mundo. Ya que, según la organización, evaluar la percepción de felicidad a nivel de la ciudadanía es muy útil a la hora de diseñar políticas en pro del bienestar global. El pasado 20 de mayo, el World Happiness Report publicó el listado de países más felices del mundo de este 2023. ¿Quieres saber cuáles son? Pues acompáñanos por este nuevo paseo extraordinario por los 5 países más felices del mundo. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los lugares increíbles que tenemos para mostrarte. Número 5. Países Bajos. Países Bajos es un país soberano al noreste de Europa continental y el más grande de los cuatro que, junto a las islas Aruba, Curacao y San Martín, forman el Reino de los Países Bajos. Este país ocupa el quinto lugar de este ranking debido a estos factores. En primer lugar, la cultura de los Países Bajos se caracteriza por ser abierta, tolerante y progresista, lo que permite a las personas sentirse libres de ser quienes son sin ser juzgados por su orientación sexual, religión o identidad de género. Además, la sociedad neerlandesa se enfoca en promover la igualdad y la inclusión, lo que hace que todos los ciudadanos se sientan valorados y respetados. Otro factor importante es el alto nivel de desarrollo económico y social de este país, el cual posee una economía estable y próspera con altos niveles de empleo y un sistema de seguridad social muy sólido y que protege a los ciudadanos en caso de necesidad. El sistema educativo es otro de los puntos fuertes de este hermoso país, pues es considerado uno de los mejores del mundo y es accesible para todos los ciudadanos sin distinción. Finalmente, este país cuenta con una excelente calidad de vida gracias a su infraestructura moderna, ciudades muy limpias y seguras y una atención médica de alta calidad. También hay una gran cantidad de espacios verdes y áreas naturales que los ciudadanos pueden disfrutar para alejarse y desconectar del estrés diario. En resumen, Países Bajos es uno de los países más felices e inclusivos del mundo gracias a su cultura progresista, su economía estable y su alta calidad de vida. Número 4. Israel. En los últimos años, Israel es uno de los países que más ha escalado posiciones en este ranking y eso obedece a varias razones. 1. Fortaleza económica. Israel cuenta con una economía fuerte y estable, con un alto nivel de innovación y tecnología y esto se traduce en una alta calidad de vida para sus ciudadanos. 2. Diversidad cultural. Israel es un país muy diverso, que posee una gran mezcla de culturas y religiones que se traduce en una sociedad tolerante y abierta donde la diversidad es valorada y respetada. 3. Su sistema de salud. Israel es un país con un sistema de salud pública de muy alta calidad y sus médicos y especialistas están entre los mejores del mundo. 4. Educación. El sistema educativo israelí es uno de los de mayor calidad del mundo con universidades que son altamente reconocidas a nivel internacional. 5. Seguridad. Este país es considerado uno de los más seguros del mundo. Sus índices de criminalidad son tremendamente bajos y la política antiterrorista de Israel es altamente efectiva. A esto se le suma el alto nivel de satisfacción laboral, pues los ciudadanos israelíes son de los que han manifestado estar más satisfechos tanto con sus salarios como con las condiciones laborales de este país. Otro factor que se cuenta en este ranking es la conexión con la naturaleza. Israel cuenta con hermosos paisajes naturales como hermosas playas, montañas y desiertos, lo que permite a sus ciudadanos disfrutar de actividades al aire libre y conectarse con todas las bellezas naturales que ofrece su país. Número 3. Islandia. La República de Islandia es la decimautava isla más grande del mundo y la segunda más grande de Europa después de Gran Bretaña. Con una población de tan solo 366.425 habitantes, alrededor de unos 4 habitantes por kilómetro cuadrado, este país insular nunca ha salido de las primeras 5 posiciones de este ranking, llegando a ocupar el primer lugar en el año 2017. Y es que hay sobradas razones para que Islandia sea un país muy feliz. 1. Igualdad de género. Islandia es considerado uno de los países más igualitarios en cuanto a género se refiere. Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en todos los aspectos de la vida, incluyendo la política, la educación y el trabajo. 2. Una gran riqueza natural. Islandia cuenta con una naturaleza impresionante, con paisajes increíbles como glaciares, cascadas, géiseres y auroras boreales. Esto permite a los islandeses conectarse con la naturaleza y disfrutar ampliamente de ella. 3. Bajo nivel de criminalidad. Islandia es considerado uno de los países más seguros del mundo. De hecho, es el país con menor índice de criminalidad y violencia del mundo. La tasa de criminalidad es tan baja en este país que los policías ni siquiera portan armas. 4. Educación. Islandia cuenta con uno de los sistemas educativos más eficaces y de mayor calidad del mundo, con una tasa de alfabetización del 99%. En este país, la educación es gratuita para todos los ciudadanos, desde la educación preescolar hasta la universitaria. 5. Bienestar social. Este país cuenta con un sistema de bienestar social muy desarrollado, que incluye atención médica gratuita para todos los ciudadanos sin discriminación y un sistema de seguridad social muy sólido. A esto se le suma una alta calidad de vida gracias a la próspera y estable economía islandesa y una rica cultura, pues Islandia es un país con una fuerte tradición literaria y musical. Además, el país es mundialmente famoso por estar a la vanguardia en cuanto a arte y diseño se refiere. Antes de seguir adelante con este video, si estás disfrutando de nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. ¿Todo listo? Sigamos adelante. Puesto número 2. Dinamarca. Al igual que Islandia, Dinamarca siempre ha estado posicionada en los primeros lugares de este ranking y ha llegado a ocupar la posición número 1 como el país más feliz del mundo en un par de oportunidades, en 2013 y 2016. Las razones son muy claras. 1. Bienestar social. Dinamarca cuenta con un sistema de bienestar social muy desarrollado, que incluye atención médica gratuita para todos los ciudadanos y un sistema de seguridad muy sólido e igualitario. Los daneses tienen acceso a una amplia gama de servicios públicos, como educación, atención médica y vivienda. 2. Su igualdad económica. Dinamarca es uno de los países más igualitarios en cuanto a distribución de la riqueza se refiere. Esto significa que la brecha entre ricos y pobres es mucho más estrecha que en los demás países, lo que contribuye a una sociedad más justa e igualitaria y por ende una sociedad más feliz. 3. Educación. El sistema educativo danés tiene una gran calidad. Sus universidades son las más reconocidas a nivel mundial y la educación es totalmente gratuita para todos los ciudadanos. Otro aspecto a destacar en la sociedad danesa es lo relacionado al ambiente laboral, pues los daneses cuentan con una cultura empresarial abierta y colaborativa, que ofrece horarios flexibles, condiciones laborales acordes y salarios muy favorables. Dinamarca también es un país que posee hermosos paisajes naturales, en especial playas y bosques. Esto permite a los ciudadanos disfrutar de las actividades al aire libre y tener una gran conexión con la naturaleza y el medio ambiente. Otro factor importante para tener una sociedad feliz. Número 1. Finlandia. Y ocupando el primer lugar de este ranking como el país más feliz del mundo por sexto año consecutivo, tenemos a Finlandia. Las razones por las que este bello país europeo ha mantenido un sólido primer lugar como el país más feliz del mundo por tanto tiempo son muchas y variadas. 1. Educación. El sistema educativo finlandés está considerado como el mejor y más eficaz del mundo. Este país posee una tasa de alfabetización del 100%. La educación en Finlandia también es gratuita desde preescolar hasta la universidad. Además, se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas y creativas. 2. Bienestar social. Finlandia cuenta con un sistema de bienestar social muy desarrollado, que incluye atención médica gratuita para todos los ciudadanos sin distinción de raza, religión o clase social, y un sistema de seguridad social muy sólido y confiable. 3. Conexión con la naturaleza. Finlandia cuenta con una riqueza natural impresionante, con increíbles paisajes que comprenden grandes lagos, frondosos bosques y hermosas auroras boreales. Esto hace que los finlandeses tengan múltiples espacios donde disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Además, la sociedad finlandesa goza de un sistema laboral muy saludable y respetuoso de los derechos de los trabajadores, que procura horarios flexibles y bienestar laboral. Y por si fuera poco, los finlandeses tienen derecho a 5 semanas de vacaciones pagadas cada año. ¿Cómo no ser feliz en Finlandia? Y así hemos llegado al final de este paseo extraordinario por los países más felices del mundo. Si has disfrutado este paseo tanto como yo, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas todos los paseos extraordinarios que tenemos para ti. Hasta una próxima.